¡Quita atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Listo! 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 ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Uy! ¡Hola chicos de The Scrip MX! Yo soy Charlie Wolfie Y un día más y ahora por motivo de la cuarentena Se me ocurrió hacer un top 4 de las mejores películas de zombies Así que no se lo pierdan, quédense ahí Y si tienen miedo, vayan por uno de estos Porque lo van a necesitar ¡Comenzamos! Y vamos a dar inicio con este top Empezando con el puesto número 4 El cual está Resident Evil Del 2002 o El Huesped Maldito en Latinoamérica Todo esto una serie de películas basado en una saga de videojuegos Con el mismo nombre por parte de Capcom Se tenía pensado en un inicio Que el propio Romero fuera el que dirigiese esta serie de películas Lo cual por desgracia no sucedió Ya que él tenía su propia versión de La Noche de los Muertos Vivientes Y era algo que quería adaptar dentro de la saga Pero aún así Nos entregaron una serie de películas increíbles Que más que nada que tener a los diferentes estilos de zombies Por parte de los videojuegos Eran escenas de acción Realidades Y poderes sobrenaturales por parte de la protagonista Y vamos al puesto número 3 El cual es La Noche de los Muertos Vivientes El filme que comenzó todo A pesar de los años La película no ha envejecido Y sigue transmitiendo esa esencia de terror Angustia y suspenso Para todos los amantes de este género Asimismo El inicio de cómo fue creado Este ambiente de zombies Si eres un amante de todo lo que he dicho Tienes que verlo Ya que este es el fundador base De las películas actuales Que te gustan Atrás Váyanse Váyanse Ya estoy entrando Pero nosotros mejor vamos al puesto número 2 El cual es El Amanecer de los Muertos Prácticamente el remake del original Una gran semblanza Por parte del guionista y ahora director conocido James Gunn Y donde incursionaba un joven Zack Snyder Para darle homenaje A este cine de Romero Una película bien realizada Con efectos especiales Pulcros Actuaciones magníficas Un suspenso del terror Que no te puedes perder Es completamente entretenida Divertida Te causará terror y miedo Y no sabrás lo que va a pasar Dentro de ese centro comercial ¡Suéltame! 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 Están entrando más Así que vamos a terminar este video Con el puesto número 1 El cual es Rec Y aunque muchos no lo crean Rec Es una película también Con género de zombies Ya también llamada Handcam Cámara en mano O falso documental Aquí tenemos la historia De una reportera Que va a hacer una grabación periodística Viendo como es el trabajo nocturno De los bomberos Todo esto ocurriendo en España Al final Ellos van a un llamado Dentro de unos departamentos Donde está ocurriendo algo extraño De la nada Son encerrados por el gobierno Ya que al parecer Hay un virus que está corriendo Dentro de esas instalaciones Y se está carcomiendo A todos los integrantes Del edificio Ahora ella tiene que sobrevivir Y tener todo ese reportaje Esa evidencia De su cámara Y ella misma Dando veracidad De lo que está ocurriendo Y que nadie quiere sacar a la luz ¿Qué más puedes pedir? Con esa tensión Ya que te hacen vivir Como si esto fuera una realidad Una verdad Algo tan terrorífico Algo con mucho suspenso Si no es con un falso documental Y de zombies Rec El número uno Y bueno chicos Aquí termina nuestro top Tengo que acabar esto Antes de que entre los zombies Pero antes Suscríbanse si no lo están Denle click en la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los videos Que subimos a este canal Así mismo Aquí están nuestras redes sociales Para que nos sigan Le den seguimiento A lo que estemos Para que vean Si sigo vivo Yo soy Charlie Wolf Espero les haya gustado Y nos vemos en la próxima Espero Estas son mías Son mías No 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 ¡Gracias por ver!